Bueno, señores, hasta hoy hoy, como les prometimos, nuestro capitán, claro que sí, nuestro capitán es de Wilkins Castillo, está lejos, pero aquí con nosotros, dime a ver capitán, todo frío, todo frío, qué dice, mamá, nada, pero frío, de que está todo tranquilo, las dos cosas, está un poquito frío y está todo bien, gracias a Dios, cuéntame Wilkins un poquito, yo creo que a mí me ha acercado a ti, significa algo muy especial para nosotros, porque tú fuiste quizá una de las principales noticias de nuestro primer show, aparte de que fuiste de nuestros primeros invitados del año pasado, este año te dedicamos uno de los primeros shows, porque se anunció su retiro, una noticia triste, pero que acompañaba algo positivo, porque la nota decía muy clara, Wilkins Castillo se mantendrá en la organización de los Leones del Escogido, más allá de lo que tenemos anunciando como. Muchas gracias, muchas gracias, papá, de verdad que fue un poco difícil tomar esa decisión, ¿tú entiendes? Pero, ¿cómo te digo? Esto tiene, ¿cómo te digo? Esto tiene un límite, tiene una etapa y cuando eso llega, olvídete de eso, yo me siento bien físicamente, yo creo que a lo mejor puede jugar un año más, pero ya está bueno, son decisiones que uno toma, ¿tú entiendes? A lo mejor puede ayudar un poco más desde otras perspectivas del equipo, ¿no entiendes? Ya sea, escuchando, tú sabes que a mí, yo soy de las personas que a mí no me gusta perder ni jugando de mentirita, ¿tú entiendes? Eso es más claro, ¿eh? Aunque estos tiempos son un poquito difíciles, porque ahora estos tígeres lo que están en Dadoji y subir un video para internet. Uy, ¿cómo así? Oye, ya esta pelota es un lío, porque estos tígeres están pensando en Dadoji para subir un video para internet y qué sé yo quién, ¿tú sabes? Y taguéame, y taguéame. Y taguéame, está pensando en el truco, en la debilidad de los otros equipos, hay que hacer esto, buscando la manera de cómo ganar, ya eso no se ve, ya. Ya ahora es Dadoji para las redes y que lo que es, y la pan para prender. Bueno, capitán, agradecerte estos menudos que nos está regalando, el público, los escogidistas quieren saber, ¿qué está haciendo Wilkins Castillo en Monocla? Porque te vemos holistomado, te vemos ahí en el clubhouse, pero ¿qué está haciendo específicamente Wilkins allá en Monocla? Eh, yo estoy trabajando como caché de bullpen, tú sabes, y traduciéndolo a los muchachos latinos, ayudándolo a los muchachos latinos, eh, es algo heavy, algo cómodo, ¿te entiendes? No hay que estar jodiendo mucho, no tengo que estar preocupándome por dar de dos y, ya más buen juego. Llega más relajado, me imagino. Claro, Jim, yo te supiste. Wilkins, eh, déjame ahí aquí. Ok, oye, Wilkins, el nuevo Wilkins Castillo, que te completa una etapa como jugador, pero que ahora asume un rol diferente, como bien mencionabas al inicio. Pero hablamos de todos, de tus planes, basado en que estás en grandes ruedas con un equipo, haciendo un trabajo que si bien es cierto, tiene su importancia, y que creemos que es también una etapa para el fogueo de lo próximo, de lo que viene. Wilkins Castillo, un próximo coach, lo va a hacer esta temporada con los leones, pero vemos un Wilkins Castillo en el futuro dirigiendo, un Wilkins Castillo en el futuro gerente. Ay, uno nunca sabe, yo en verdad tomé más de trabajo, porque me quiero empapar un poquito más, tú entiendes, me quiero nutrir un poquito más. Yo tenía un par de ofertas con otros equipos para acorchar ligas menores, pero no tomé esas ofertas y decidí tomar de trabajo, porque en verdad quiero nutrirme un poquito más. Tú sabes lo que es béisbol, tú sabes que uno ha jugado, pero esto es otra etapa, la cosa del lado de los collos se ve diferente, tú entiendes, hay que aprender muchas cosas. Y de verdad, yo creo que esta fue una de las razones que yo tomé más de trabajo. Wilkins, tú dijiste ahorita cuando te presentaste que tú sentías que podías aportar desde otro sentido a los leones del escogido. Tú fuiste un catch durante muchos años que nos dio tantas alegrías, pero que también vimos que no tan solo con tu producción en el campo, sino lo que hacías fuera de él. Te adueñaste de un clubhouse que durante mucho tiempo tuvo una buena vibra. Hoy yo creo que le estás pasando la batuta a receptores como Charlie Valerio, Jainer Díaz y otros más. ¿Sientes que esa posición de la receptoría ha quedado en buenas manos y que contigo ahí se pueda quizás repetir esos buenos años que tuvimos con esa posición asegurada cuando eras tú el catch? ¿Cómo te digo? Tú sabes que esa es una de las posiciones, o es la posición muy importante del juego, ¿te entiendes? Esa posición, si uno no está bien enfocado y trabajando en conjunto con el pitch, buscando de la manera de los bateadores, como hacer leado, tú sabes, yo creo que esa es una de las posiciones un poco más exigentes del juego. Yo voy a estar trabajando este año con los catch. Yo creo que allá deberíamos de hacer eso, de que cada equipo tenga su entrenador de catch, un entrenador para los infiles, porque allá yo veo que la mayoría de los equipos no hacen los trabajos tempranos con los infiles, con las pelotas, trabajos tempranos. Hay una liga que se comete muchos errores, ¿te entiendes? Allá hay que trabajar mucho extra en lo que se habla de defensa, ¿te entiendes? Yo voy a estar trabajando con los catch este año, también voy a estar enfocado mucho en eso, porque como te dije ahorita, es una de las posiciones un poco más complicadas y exigentes. Y yo creo que si no hay una persona detrás del homeplay, un jugador detrás del homeplay que tenga un control del juego, entonces se nos hace un poco difícil. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos años nosotros hemos tenido un poco problema con eso, de que no tenemos un receptor de experiencia detrás del homeplay y hemos estado batallando mucho con eso. Y lamentablemente esa liga de allá, cuando tú no tienes un receptor detrás del homeplay que conozca la liga, es un bobo. Tú sabes que tú dices la palabra nosotros, ¿tú te sientes cogidita, Wilco? Pero papá, hasta la cepa, hasta la tambora. Pero si yo no fuera escogidita, no cogiera para allá este año, diga, coge lucha con muchachos, por favor. A coger frío en los plays. Ven acá, papá. Ven acá, Wilco. Y a ti te han dado tu llamadita para algún movimiento, de los tantos que ha hecho el equipo en estos días. Mira, que este muchacho, que este Pedro Severino, que es un cachet nativo, que va a estar aquí disponible con nosotros. Le han dado a Wilco en su llamadita o algo. Claro, uno está involucrado, papá. Uno está involucrado, primero que puje para eso fui yo. ¿Tú entiendes? De lo que pasa, ¿cómo te digo? Ahora son otros 500, como se dice. Hay un poco más de comunicación. Tú sabes que Luis es una persona que le gusta empaparse bien y le gusta preguntar. La liga de nosotros es muy exigente y es una liga muy complicada porque no hay mucha información. Tú no tienes tanta información de los jugadores, cambian mucho los rótel, fulanito. A lo mejor te enfrenta un jugador hoy, pasan cuando viene a ver dos o tres semanas y tú no lo vuelves a ver. Entonces, es muy difícil. Entonces, por eso que uno siempre tiene que mantenerse. No importa el cargo que tú tengas, sea dueño, gerente, pelotero, tú jugate en la ruta y jugate donde sea. Hay que mantenerse en comunicación y preguntando porque muchas veces tú tienes un reporte de un jugador, a lo mejor hace dos años y el jugador ha cambiado. Oye, hasta a nosotros aquí en Entredo no nos preguntan y tú no lo sabes. Entonces, a lo mejor traen a Juan de los Palotes viene a jugar con nosotros. Y jugó, yo jugué con esa persona hace como un año. Mira, este tipo es así, así. No, pero el reporte no dice esto. Llévate de mí así, 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 porque jugué con él hace dos meses. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que nos va a beneficiar mucho este año. Que Luis es una persona que Luis escucha mucho. ¿Tú entiendes? Y Luis siempre pone la cosa en prueba. Yo creo que eso es un factor muy importante. Totalmente. Wilkito va para el Clásico. Pero tú supiste. Wilkito, obviamente en una fase diferente, en un puesto diferente, pero vas al Clásico Mundial. Lo que esto significa para ti como persona, como profesional del béisbol. Y las emociones que sentiste cuando recibiste quizás ese mensaje de WhatsApp o esa llamada. Wilkito, lo que estamos adentro. Usted va. No, tú sabes que eso es. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado representar mi país. ¿Tú entiendes? Y eso es algo de verdad que es algo muy bonito. Lo del Clásico, bro. A mí me han invitado, me me han invitado en los dos últimos Clásicos. No, lo me ve en el del 2009 y el 2013. En el 2009 no pude ir porque Doty Bay que no me dejó, quería me verme jugando, etcétera, etcétera. Y en el 2013, los doyos tampoco me dejaron ir, ¿tú entiendes? Yo siempre he querido participar en algo como el Clásico, ¿tú entiendes? Ya ahora de otra partitiva, pero se va a gozar y se va a dar pila de cuerda. Hablando de la cuerda, antes de dejarte ir, que yo sé que te tiene que ir para el play. Ya, si Wilkie no es pelotero, tiene que seguir siendo influencer. Que las redes no le bajen a las redes de Wilkie, por favor. De Wilkie, Castillo. No, tú sabes que yo, yo soy un tío. Yo siempre sigo así, bro. A mí lo que me gusta estar, ¿entiendes? Pasándola bien. ¿A cuál es el pelotero que a ti más te gusta darle cuerda? No, el que primero ponga el huevo. Yo siempre pongo el huevo para ponerme bacano. No, mira, eh. Yo soy un tío que a mí me gusta, tú sabes, estar en chelte, tú sabes, relajado. No me gusta estar aburrido. En mis redes subo cualquier video y el que me haga un comentario medio chicle, bloqueado, porque esa red es para yo. No, yo lo bloqueo. Yo ando discutiendo con gente, bloqueado. Wilkie. Sí, 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 las redes van a seguir activas, pero tú sabes que hay prioridades allá. Si no se está ganando y no se está jugando y no se está metiendo manos, no hay chelte, no hay nada de eso, olvídese de eso. Wilkie, una última, por lo menos a mi parte, porque sabemos que tienes que ir a cumplir con tus compromisos. Pero mira, dile a Wilkie que el pro no me lo boto nunca, mira. Pues ahí, my brother, yo tengo eso a cuarta, ¿no, Wilkie? Mira, Wilkie, tú sabes que se ha hecho viral hace unos días en las redes una foto del nuevo look de Lebron James. Pero Lebron como que te está copiando. Oye, pero tú viste eso, compadre. Pero hace rato que él tenía que hacer eso y dejar de estar poniéndose cabello y vaina. Él tenía que hacer rato pelarse bajito. ¿Qué te lo dijiste a Chippen Cruz, que estaba allá en el clubhouse de Oakland? ¿Tú? Estaba encherchando ahí. Yo le quité un par de trucos, un par de vainas. Oye, yo como el flow de Lebron. Pausame, mané. Pero si tú no me viste tirando un par de tiro, una cancha por ahí. Te he vuelto desacatado. Bueno, Wilkie, nada, viejo. Quiero agradecerte por estos minutos que nos estás regalando. Tú sabes que tú eres un pilar de los fanáticos ecogidistas. Siempre estamos dando seguimiento. Y muy importante que te tengamos acá en Entre Leones para que sepan qué tú estás haciendo y que vas a estar aquí con nosotros, ¿verdad? Está bien, papá. Gracias a ustedes, gracias a las fanaticadas rojas que están fríos como los tutis. Y les quiero agradecer también por el apoyo que me dieron todos estos años cuando estuvo jugando, el respeto. De verdad que fue algo bien. Tú sabes que es una liga muy exigente allá. Y allá los fanáticos, no solo los fanáticos de nosotros, los fanáticos en general, tú sabes, cuando no se está produciendo, no se está ganando, se da mucha pila, se monta mucha cuerda. Y es verdad que le doy muchas gracias a ellos por el respeto que me dieron durante todos estos años. Bueno, que no se diga más. Wilkie Castillo, aquí tu casa te espera, tus leones te esperan. Arrancando el 15 de octubre de la temporada, segurísimo te vas a integrar quizá unos días antes. Y agradecerte nuevamente por sacar el tiempo de compartir con nosotros así de forma espontánea algunas impresiones sobre tu nuevo rol y cómo va a estar pasando la temporada de este año aquí en la pelota invernal con los leones del escogido. Papá, muchas gracias, bendiciones para ti y que sigan llegando los proyectos buenos para tu vida como profesional, papá. Gracias, brother, gracias a ustedes. Ya tú sabes que Dios me lo bendiga y que todo esté heavy por allá con eso del ciclón. Ya tú sabes, manténganse por la orilla. Así es. Wilkie Castillo, leones. Gracias, hermano. Un abrazo, capitán. Está todo, brother. Está todo. Bendiciones. Sed Aerosos. ¡標 Radoff. Sí! Fui. Fui. ¡Gracias. Fui. Gracias.